esta es una bomba de desagüe en la cual tuvimos que reemplazarla y ahorita vamos a colocar otra similar justo en esa área donde miran destapado ahí va la bomba de desagüe porque esta lavadora tenía la falla de que llenaba, lavaba, hacía todo pero no botaba el agua entonces se quedaba con el agua y de ahí no pasaba nada entonces la señora decía que tenía que con una cubeta ir sacando retirando todo el agua para que la lavadora pudiera cubrir, en este caso colocamos esta otra que pueden ver ahí en pantalla que la tenemos ya montada y como se accidentó vamos a ver apagamos vamos a ir rápido ciclo rápido seleccionamos ciclo rápido y lo más bajo de agua ahí y vamos a encenderla amigos ahí encendió entonces no está pidiendo agua ya ahorita vamos a colocarle agua a esta lavadora Mave que tiene la falla amigos la lavadora enciende lava pero a la hora de botar el agua a la hora de exprimir no no bota el agua entonces decía la señora aquí que ya tenía que sacarle el agua con una cubeta para que la ropa le pudiera secar entonces ya ahorita le cambiamos la bomba de agua y le pusimos una bomba nueva entonces vamos a hacer la lavada y al final vamos a esperar a que nos bote el agua porque ya es una bomba nueva entonces tiene que botar el agua allá automáticamente por el desagüe y vamos a comprobar que nos botea adecuadamente ahorita le comienzan la agua la lavadora y después de llenar obviamente al nivel seleccionado pues tiene que empezar a lavar en serio creo que el año la lavanda ya? si hombre y mi hija me dice ay mami soy lavanda una que tengo en clor y hace y hasta rato llego me dice entonces pruébelo ahí con cameras humanitas jejejeje pero le digo que no estoy ya lavando la ropa va? si ya ahorita como pueden observar está boteando el agua en la lavadora entonces vamos a esperar a que termine todo el ciclo bueno y acá amigos andamos alejados de la ciudad andamos una aldea que van a apreciar el titulo panorama y justo ahorita estamos haciendo la segunda lavada bueno amigos ahí está lavando ya nuestra lavadora Maves 110 kilogramos Bueno, ya ahorita está botando el agua Cosa que no hacía Así que ese era todo el problemita Que tenía esta lavadora Y pues ya se solucionó Así que si tienen alguna duda Alguna pregunta amigos Déjenla ahí en la cajita de comentarios Pues yo con gusto les respondo Bueno amigos aquí se hizo Se nos hizo de noche Entonces para acá en general Y nos quería mostrar un poquito De la zona centro Ya soy para youtuber Más para youtube Estamos dando una vueltita para acá Y aprovechamos De regalar esas paletas De hecho el lugar se llama aquí Ahora son la verón kennen Son la foto O cual se dice De de leone En la producción voca que naranja Si pane ... oa ... oa Lo que dice Echoo Ai 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 Gracias por ver el video.